Hola, saludos cordiales a todos, esperando que estén muy bien, cuídense, protéjanse y visseán felices. El día de hoy vamos a hablar un tema importante para ustedes, se llama el discurso. El discurso es un conjunto de oraciones coherentes que expresan una intención comunicativa y se dan en contextos que pueden ser privados o públicos. Su situación comunicativa se caracteriza porque está destinada a un receptor grupal o social. Eso quiere decir, los discursos no se hacen en un espacio de dos, tres personas, sino en aglomeraciones. Y esto permite que tengamos que preparar muy bien si queremos hacer un discurso apropiado, coherente y definitivo. El concepto de discurso proviene de muchos términos. Uno de los más escogidos en este proceso es de latín, discurere. ¿Qué significa correr en todos los sentidos? Las argumentaciones tienen que ser de principio a fin. Desarrolla un tema de interés general. Para que la gente se aglomere, se reúne a un espacio correspondiente, es porque tenemos la posición de que es un tema de interés. El emisor está investido de autoridad. Es decir, la persona que va a dar un discurso a sabiendas que tiene la potestad, la voluntad de dirigir bajo un concepto autoritario. No por obligación, sino por conocimientos de elementos de causa. Es un conjunto de enunciados orales o escritos que funcionan como una totalidad. ¿Por qué por una totalidad? Que se va a hablar de un solo tema. Su finalidad es convencer o persuadir al autor. Convencer significa que inmediatamente luego del discurso lo va a realizar. Y persuadir, es decir, le impregna en su vida, en su mente y en su capacidad. Tipos de discurso. Existen discurso expositivo, argumentativo, descriptivo y narrativo. Hay autores que definen con mayor cantidad de tipos, pero los más concurrentes son ellos. Estos textos dependen del propósito del emisor. Siempre sobresale uno o alguno de ellos dentro del discurso. Vamos a ver ahora entonces qué es el discurso narrativo. Mamá me cuenta un cuento. Será narrativo. Precisamente vamos por ahí. Se denomina discurso narrativo al relato de hechos reales o ficticios. En los que intervienen personajes, se utilizan para contar o referir una historia o un suceso. No solo se utiliza en los textos narrativos de tipos literarios, sino también en noticias, chistes, comentarios, procedimientos, entre otros. Aquí tenemos, por ejemplo, un discurso narrativo, buenas noticias, y da a entender un buen vivir en una cultura, en un pueblo. Dice, a veces tengo que el peor de los casos es un cepillo bueno y es un chiste a manera de procesar información de los niños. Entonces, el discurso narrativo relata hechos reales, en algunos casos ficticios, pero para que sea un narrativo debe ser real. Eso es promenorio. Continuamos. Texto descriptivo es la representación verbal real de un objeto, persona o ánimo. Prácticamente todo lo que puede ser puesto en palabras o descritas, eso es este texto. El texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras. Es decir, todos los detalles que tiene esa persona, ese animal, esa geografía. Estos tres niños, por ejemplo, podemos describir el color del cabello, el color del lazo, su sonrisa, sus ojos, sus manos, su cuerpo, etc. Eso es texto descriptivo. Afinidad, minuciosamente las características, vamos poniendo por escrito, se llama describir. El discurso expositivo. Busca informar a quien escucha o lee acerca de algún tema. Debe explicar lo expuesto. Para lo cual se consideran dos elementos que configuran la situación de enunciación básica del discurso expositivo. ¿Cuáles son? Características de la información o tema. Y características del auditorio o lector. Aquí hay una persona que está exponiendo, ¿no? Exponen un tema formal. ¿Ya? Primer, información. Podemos hablar hoy en día que está de moda del COVID. Podemos hablar de la situación económica de un país. Podemos hablar de la salud de una persona. ¿Ya? Y características del auditorio. Significa que si yo voy a hablar del COVID, deben ser personas que le interesan eso. Si voy a hablar un tema de finanzas, tienen que ser a economistas, no ingenieros comerciales. Si voy a hablar un tema del agro, tienen que ser personas que están vinculadas en ese tiempo. No podemos cruzarlo a personas que no tienen nada que ver o desconocen totalmente. Estructura del discurso argumentativo. Este es uno de los discursos que tienen tres partes. Tiene una tesis, tiene argumentos y tiene conclusión. ¿Y qué es la tesis? Es una hipótesis o premisa a demostrar. ¿Y qué es una hipótesis? Es un supuesto que será cierto o no. Por ejemplo, si yo digo, el COVID-19 solamente da a las personas más de 70 años. Cuando hay las investigaciones, esa hipótesis ha sido desmentida. Es decir, es falso. No solo dan, y ustedes ven las encuestas que no están ciertas. Argumentos. En sentido lógico, es el razonamiento utilizado para convencer a alguien de la veracidad o validez de un acerdo. Es decir, un argumento es una idea, es un conjunto de palabras que están afirmando o negando algo. Para ello se puede sostenerse a través de personajes importantes, cuadros sinópticos. Por ejemplo, se vale con porcentajes definidos a través de encuestas o de alguna forma de mostrar exactamente lo que estamos diciendo. Y la conclusión. Por lo general, válida la hipótesis o tesis, sea esta explícita o implícita. Más adelante veremos estas dos palabras. Entonces, concluimos diciendo que es verdad o que es mentira. Y para ello hay que proponer varios argumentos y definirlos y concretar. Bien, entonces, ahora vamos a ver esas palabras que nos conviene bastante. Que es lo implícito y lo explícito. Con tan solo un ejemplo. Que se entiende incluido en una cosa. Aunque no sea o se explique. Eso es lo implícito. Tratamos de lo explícito. Que es exacto y claro. No solamente insinuado o dado por saber. Si yo digo, el COVID-19 es un virus que ataca a todas las personas. Y puedo demostrar a través de cuadros, a través de estadísticas o a través del proceso. Lo que estoy diciendo. Ahora, implícitamente, yo no he dicho, cuando yo hablo de todas las personas, quiere decir que son niños, que son adolescentes, que son jóvenes, que son adultos, de la tercera edad, entre otros. No lo he dicho, pero está implícitamente, que se entiende incluido en una cosa. Hablamos todas las personas. Allí está implícito un sinnúmero de edades de los seres humanos que habitamos. Entonces, explícito lo que está claro, lo que se ve, lo que se dice de forma literal e implícito es lo que se sobreentiene. Entonces, por allí, tramitamos, hemos realizado este proceso de lo que son los valores de contener. Bien, jóvenes, señores, espero que haya aportado un poco sobre qué se trata, qué podemos decir en la vida, qué podemos realizar en cuanto a lo que se refería a los diferentes tipos de discursos. Espero haber aportado y nos vemos en el siguiente video.